Hola a todas y todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente al canal y hoy los invito a que me acompañen a este tour por algunas perfumerías de Milán y además para contarles mi experiencia en Xsense. Así que quédense conmigo y revisamos lo que les acabo de comentar. Bien, vamos con nuestro segundo tour, esta vez Milán, Milano, una ciudad que afortunadamente he podido estar ya un par de veces, por razones comúnmente de trabajo u otras de vacaciones, pero que en esta ocasión pude asistir a la feria Xsense y además visitar algunas perfumerías de esta ciudad que se caracteriza por supuesto por todo lo que tiene que ver con la moda y dentro de eso los perfumes forman parte de todo este pack que te entrega a una ciudad llena de lujo. Bien, vamos a partir por Xsense, te voy a contar mientras te dejo acá imágenes de la feria y parto diciendo que las imágenes que vas a ver son filmaciones desde el punto de vista de un usuario normal, desde un fanático de la perfumería. Por tanto acá no vas a ver entrevistas, creo que hay mejores entrevistadores que yo por si quieres ver una entrevista a un perfumista y entrevistas a reseñadores, creo que no es tema. Conocí perfumistas, afortunadamente si los conocí, ya te contaré y hablé con algunos reseñadores también, pero son cosas mías. Bien, Xsense, cuatro días creo estar en lo cierto, los dos primeros días estaban destinados para distribuidores, negocios, prensa, pero veo que también fue para reseñadores. No tengo idea cómo clasifica uno para este tema porque yo cuando me inscribí, me inscribí para los días de público general. Así que no te puedo decir por qué y cuál o si existe algún parámetro para poder asistir a esos dos primeros días. Yo fui como público en general una feria como cualquier feria masiva donde tú te vas a encontrar, sobre todo si la entrada es liberada, mucha gente, el día sábado, mucha más que el día domingo, pero que a mí no me impidió en particular oler todo lo que quise. Lo que no lo olí fue porque se me olvidó o porque simplemente no quise. Entonces, dos días, yo fui los dos días, sábado y domingo, derribaron algunos mitos. Seguramente hay reseñadores con canales mucho más grandes, con una cantidad de visitas mucho mayores, con una cantidad de seguidores mayores, y seguramente a ellos, pero no puedo dar certeza de aquello. Les regalaron perfumes, a mí no me regalaron nada. No me importa, todos mis perfumes los he comprado yo, así que que esto sigue así me parece mucho mejor, incluso porque no amarro mis opiniones a nada ni a nadie. Entonces, me regalaron algunos viales, por supuesto que sí, pero como les regalan a todo el mundo, agradecido recibí esos viales. Vamos a poder hablar, por supuesto, en algún live, en algún otro video de esas fragancias nuevas. Que es ahí donde quería apuntar estos minutos que voy a dedicar a hablar de XSENS. 300 marcas, 300 casas, poquito más, poquito menos, donde uno como fanático de la perfumería, agradece, sobre todo cuando uno vive en Sudamérica, agradece esta posibilidad de poder enfrentarte a aromas totalmente desconocidos y, por supuesto, a casas que es muy difícil encontrarlas. Acá hablo de Chile. Entonces, una oportunidad única, enriquecedora, conversaciones muy buenas. Te puedo comentar, te voy a dejar acá unas fotos. Santiburga es un tipazo, una conversación muy distendida, no muy larga, por supuesto, porque es una feria donde tienes que estar pendiente de que todo quien se acerca, poder hacerle, digamos, poder darle una respuesta a las consultas de la gente. Pero lo poco que pudimos conversar fue muy agradable, así como con otros perfumistas, también reseñadores, que no muchos, que pude conocer. Entonces, XSENS, como usuario normal, para mí espectacular. Nada que decir. Si tú quieres hacer una cata y una crítica acabada, elaborada, de crónica, de revista, una feria, yo creo que no es el lugar adecuado, permíteme, permíteme decirlo. Entonces, si quieres ir a conocer fragancias, si quieres ir a oler cosas nuevas, por supuesto, por supuesto que sí, porque la disponibilidad de los perfumes está ahí. Hay algunos están donde te atienden, por así decirlo, pero nada más. El resto es goce total para un fanático como yo de la perfumería. Entonces, nada que decir de XSENS, espero poder repetirlo. Pero ya estoy contaminado con el virus de las ferias y me parece espectacular. Porque te repito, yo no lo fui a ver como negocio para mí, ya sea ni para mi canal, ni para un emprendimiento propio. Entonces, fui a disfrutarlo y así tal cual lo disfruté. Y es por eso que las imágenes que vieron son de ese tipo para que puedan ustedes hacerse una idea de lo que van a ver si van ustedes, si ustedes también son usuarios. Bueno, ahora si eres empresario, anda los dos primeros días. Pero si vas como fui yo, como un fanático de la perfumería, lo que acabas de ver es lo que te vas a encontrar. Eso sería el primer bloque de XSENS. Entonces, antes de cerrarlo, déjame en los comentarios si te gustaría. Porque yo, eso sí, al probar compré algunas botellas después que me traje a Chile y que fueron descubiertas en esa feria. Viales tengo muchos. Entonces, si te parece que pudiéramos hacer un like para ir descubriendo esas marcas, por supuesto lo hacemos. Sería muy bueno que el primer like fuera de un tema como ese. De manera tal de que podamos conversar y les pueda resolver algunas consultas, dudas que tengan sobre la feria. Así que cerramos este primer capítulo y ahora vamos a conversar de algunas de las perfumerías que yo visité. Otras que no alcancé, otras que estaban cerradas, pero de igual forma les voy dejando imágenes o algún comentario para que ustedes puedan acercarse en una eventual visita a Milán. Bien, bien, la continuación del tour al día siguiente. La voz ya no me daba para continuar grabando, así que con luz natural continuamos esta segunda parte que tiene que ver con las perfumerías a recorrer o mis recomendaciones para que tú puedas conocer en esta ciudad. Lo que yo hago y estás viendo ahora lo que es mi Google Maps de la cuenta, de mi cuenta de YouTube, de Google. Y es donde yo marco todas las perfumerías de interés para poder recorrerse. Entonces ese es un pequeño consejo que te puedo dar porque yo siempre marco todo antes de salir. Yo siempre destino un día para este tipo de recorrido y me voy a ir al extremo y comienzo a caminar simplemente. Bueno, si no eres muy bueno para caminar tienes la opción en Milán del metro. En Roma vas a tener que caminar porque no hay metro en lo que es la parte más histórica y más turística de Roma. Y las opciones son el arriendo de bicicleta y monopatín. También es una alternativa. Bueno, pero estamos en Milán. Tiendas recomendadas. Está muy cerca Diptyc, Amuach y Laboratorio Olfativo de Diptyc. Te dejo acá algunas imágenes. Todas las tiendas de Diptyc que he podido conocer son todas similares. Tienen todos, digamos, los productos que ellos poseen. Por supuesto que todas las fragancias. Pude testear su último perfume. Así que muy bien. Siempre muy buena la atención en Diptyc. Amuach estaba cerrado y miré la tienda y me esperaba otra cosa. Así que tampoco esperé a que abrieran. Pero Laboratorio Olfativo es algo que siempre voy a recomendar por dos grandes razones. Una es por la experiencia que le generan al cliente con estos abanicos con los que muestran sus fragancias. Y lo otro es porque los precios son muy buenos. Laboratorio Olfativo es una casa que tiene unos precios relacionados a la calidad que los hacen muy muy atractivos. Y como bonus tienen otra marca hermana que se llama Mesontaguité. Que tienen una línea de vainilla y cacao espectaculares. E incluso a mejores precios aún que Laboratorio Olfativo. Entonces es una tienda que yo recomiendo visitar siempre. La tienda de Roma es más linda que la de Milán pero la experiencia es la misma. Y eso ya es tema de gusto. A mí me gusta más la de Roma pero esta también es muy muy linda. Ahí tienes tres tiendas en 200 metros. Luego lo mismo ocurre en Vía Giuseppe Verdi. Donde tienes cuatro o cinco tiendas. Y ahí encuentras Mancera Montale. Todas las fragancias de estas dos casas. Encuentras The Mercant of Venice. Como puedes ver acá unas pocas imágenes que te estoy dejando. Una tienda roja preciosa que acompaña a la belleza de las botellas de esta casa. Y aquí las puedes ver por si no las conoces. Está Campo Marcio 70 que es una cadena de perfumerías especializadas en nicho. En el tour por Florencia vamos a ver algunas imágenes. Son todas similares. Tienen todas las mismas fragancias. Entonces por Milán. En la tienda de Milán no entré. Porque ya tenía grabado Florencia. Y hay una tienda que se llama Oficina Universal Bully 1803. Te dejo aquí imágenes. La encontré. Porque está en la misma cuadra de las tres anteriores que te mencioné. Y me parece muy atractivo también la experiencia de entrar a esta tienda. Y probar sus aromas con este sistema que tienen ellos. Además tienen jabones, artículos de barbería. Es muy entretenida la visita. Así que te la recomiendo también. Están todas estas cuatro últimas tiendas juntitas. Luego algunas tiendas que no alcanza a visitar. Por ejemplo está 50 ml. Es una tienda especializada en nicho. Tiene muy buenas marcas. Y te recomiendo que vayas si puedes visitarla. Porque la oferta que tienen es muy muy buena. Y hay otra que yo si la conozco. Pero que en esta visita documentada por así decirlo. No alcancé a ir. Es la tienda de Fueguia. Que es una casa argentina. Que aquí te dejo unas fotos. No son mías. Pero para que puedas apreciar un poco lo que es la experiencia en la tienda. Y por supuesto que tienen algunas fragancias de muy buena calidad. Así que te recomiendo si puedes pasar. Que la visites también. Tiendas multimarcas en Milán. Está lleno. Diseñador y nicho. Hay algunas que vale mucho la pena destacar. Como ya te dije. 50 ml. Está Campo Marcio. Está Olfativo. Está Mazzonari. Acá te dejo unas imágenes. Está una tienda gigante. Tiene mucho diseñador. Tiene incluso una línea de perfumes propios. Tienen línea de perfumería nicho. Tienen artículos de barbería. Artículos de belleza. Es una tienda gigante. Entonces también te recomiendo. Si puedes pasar a testear algo que te interese. Siempre recomiendo yo antes de salir en estos tours. Revisar las páginas web de cada una de las tiendas. Para que veas lo que hay. Para que no camines o no vayas a un lugar. Que en realidad no. Finalmente las marcas que tienen no son de tu interés. Pero déjame decirte que Mazzonari tiene mucho. Bien. Está Cherhoff. Ya lo que estamos hablando. Cerca de lo que es el cuadrilátero de la moda. En una tienda pequeñita. Pero sí a la altura de lo que uno esperaría de Cherhoff. Lo que no me pasó con Amatch. Y esta tienda y la de Torino. Tienen la particularidad de que. Las nuevas fragancias siempre llegan ahí primero. Entonces a mí me ha tocado. La posibilidad de probar. En su momento la de la fragancia. La colaboración con Tomi Ayomi. Y en este viaje. La línea Kemi. Y estas nuevas fragancias que te estoy mostrando acá. En estas imágenes. Entonces también es una visita. Muy muy recomendada. Y a la vuelta. De esa calle. Como volviendo hacia la catedral. Está la vía Monte Napoleone. Que te vas a dar cuenta. De inmediato de la calle. Que te estoy hablando. Está llena de Ferrari. De Porsche. De Lamborghini. Es espectacular. Para quienes nos gustan los autos deportivos. Es una calle que es muy agradable de recorrer. Y acá está Acqua di Parma. Pero que hay una tienda que. Aquí te dejo las imágenes. Que es realmente espectacular. Preciosa. Es muy amplia. Y tiene una cantidad de marcas. disponibles. Para desear. Que es Kion. Muy muy recomendable su visita. Y la belleza de la tienda. Por sí sola. Recomienda al menos que. Tú puedas ir y ver. Esa tienda. Esa tienda. Entonces. Eh. Para cerrar. Para cerrar. Milán. Está. Creo que está Creed. También está. Juice Box. Hay. Hay varias. Otras. Perfumerías. Que tú puedes revisar. Y visitar. Si son de tu interés. Yo te dejo. Las que pude. Visitar. Las que. Ya conozco. Y te. Y te puedo contar. Que vale mucho la pena. Eh. Conocer. Eso sería Milán. Eh. Si. Por supuesto. Ahora entramos. En la parte de que. Si tú tienes algún. Comentario. Relacionado con esto. Que. Que tú me digas Alejandro. Mira. Se te olvidó esta tienda. Eh. Bienvenido. No creo que yo me sepa. Todas las tiendas. Por supuesto. Y seguramente. Se me olvidó alguna. O. O simplemente. No la. No la detecté. Así que. Déjame tus comentarios. Cuéntame. Si has andado por allá. Eh. Si estuviste en Xense. Cuál fue tu experiencia. Eh. Déjenme también. En los comentarios. Como les dije al cierre. En la primera parte. Si quieren que revisemos. En un live. Las fragancias que me. Compré. Y. La cantidad de viales. Que tengo. De la visita a Xense. Porque hay unas marcas. Que no conocía. Pero que tienen muy buenos perfumes. Eh. Eh. Déjenlo en los comentarios. Y vamos viendo. Si podemos hacer un live. Si te gustó el video. Por supuesto que. El like. Y la suscripción. Ayuda mucho. Te dejo acá el link. De la primera. Del primer tour. En Santiago. Y. Eso sería todo. Por Milán. Por ahora. Así que nos vemos. En el próximo video. 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 En el próximo video.